Y hoy es el noveno día de audiencia en el caso de supuestas escuchas telefónicas que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Vamos con Einar Valdés que nos dice qué debe ocurrir el día de hoy, Einar. Adelante. Buenos días y como indicas, Yami Rivas, el noveno día de juicio oral en el caso del expresidente Ricardo Martinelli. En este caso debe prevalecer hoy la lectura de los cuadernillos que contempla el Ministerio Público. Cerca de siete cuadernillos con más de 5.000 páginas, según ha manifestado tanto la Fiscalía como la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Se preguntarán ustedes qué contienen estos cuadernillos, pues son evidencias o pruebas periciales que ha recabado la Fiscalía en este caso de presuntas escuchas telefónicas. Hay que acotar en este punto que la defensa del exmandatario sigue insistiendo en la falta de cadena de custodia de estas evidencias. ¿Y por qué es tan preocupante esto? Porque no existe garantía de que aquellas evidencias que se recabaron en este proceso hace más de siete años, cuando empezó la investigación, permanezcan intactas hasta el momento. Y de acuerdo a lo que manifestaban algunos especialistas en este tema, la cadena de custodia se cumple en Panamá a través del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses desde 1990. Situación que la Fiscalía en su momento argumentó que cuando inició este proceso de investigación no se aplicaba la cadena de custodia, sin embargo hay evidencias de que antes de esa fecha sí se aplicaba este mecanismo para garantizar la integridad de las evidencias. Hoy, en este noveno día de audiencia, como indicábamos, debe continuar la lectura de estos cuadernillos y se espera que esa audiencia se reanude a eso de las nueve de la mañana. Por supuesto que más adelante, cuando tengamos más detalles, se lo brindaremos a todos nuestros televidentes. Einar Valdés López, Next Noticias. Gracias, Einar, por el informe.